¡Ahí va el líder! ¡Uy! ¡Ahí va el líder! ¡Ah! ¡Mira va chico! Siguiendo con el papel ¡Están impactando a él! ¡Están impactando a él! ¡Están impactando a él! ¡Wow! ¡Jajajaja! 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 ¡Lo están desnudiando! ¡No se curó! ¡Uy! ¡Se bajaron a uno creo! ¡Listo! ¡Se bajaron al primero! ¡Y! ¿Qué tal Chicuelos? Bla 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 Chicuelos Hoy tenemos un clan que bueno prácticamente es nuevo Nuevito de Brasil con su líder Carioca Y estamos hablando nada más y nada menos que de los dragones desafiantes Es el logotipo de los dragones desafiantes con su líder Caricao Clan de Brasil Versus un clan de México ¡Los Tían Líos! Por aquí, por aquí va a estar haciendo su logotipo con su líder ¡Orio! Bueno Chicuelos sin más nada les dejo aquí rápidamente la encuesta de la comunidad Chicuelandia su favoritismo ¡Wap bum! ¡Wap! ¡Listo! ¿Lo vieron? ¡Let's go! Vamos directamente al Versus ¡Let's go! ¡Y comenzamos Chicuelos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Clan de Brasil! ¡Corran! 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 Dragones desafiantes Versus Clan de México ¡Tían Líos! Dos clanes se van a estar matando aquí Ahí va Caricao El líder de los brasileños Va Dragon ¡Momo! 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 Va Bandido18 Pendiente con este bandido18 Es un bandido Se me coló en este video Es un ex integrante de los RDK Y hasta que no haga su video condenando a Diego Hay que buscar su cabeza Todos los integrantes de RDK No pueden permitir que juegue en ningún clan Porque quedarán sancionados y baneados El clan de los torneos oficiales En cualquier evento en este canal Ok? Este se me coló Pero ya les pasé el aviso por privado chicos Eh... Reporten todo eso Hasta que yo les diga Y hagan un video Este... Condenando a Diego Y se limpien de toda esa mierda De que les cayó de RDK Mientras tanto su cabeza Bueno aquí vamos con Chuy Continuemos con Chuy77 El Chuy77 Vamos a ver Ahí va Chuy77 De parte de aquí Aquí van los Aquí van los Tion Leon Tion Leon Vestidos de todas naranjas Aquí van Vermelod Del Brasil Vermelod Vermelod Aquí va Oreo Oh El líder Oreo El líder Oreo De parte de los Tion Leon Vamos a ver con la pistola Y... Uy... Cuidado no se curó Uy... Se bajaron a uno creo Listo Se bajaron al primero de los... De los dragones desafiantes Cayó la primera Uy... Llegó el otro aquí Cuidado, cuidado Uy... 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 Se bajaron a otro ahí Se bajaron al líder Se bajaron a dos Quedan dos y dos Ahí va el bandido 18 Agarrando la escopeta Va el Pum Pum 21 Uy... Se recuperó aquí El clan de Brasil Vamos a ver Y... Uy... Vamos, vamos... Listo Chicos... Se bajaron al Pum RAP 21 Creo... Se lo bajan Y esto le está dando El punto Al clan de Brasil Primer punto A los dragones desafiantes Muy bien ahí Por los dragones desafiantes El clan de Brasil Chicos... Eh... Este ya es su segundo duelo Ok... Eh... Un plan ya que es oficial Y bueno chicos Ahí vamos a ver Cómo... Cómo se desempata Todo esto Vamos a ver En qué termina Y... Listo Vamos a ver Ya tiene su primer punto Y esto es... Punto Para los dragones desafiantes Uno A cero Tienen a la rubia Toda contenta ahí Y los Tienen un lío Tienen a Emo Bueno sigamos Cuatro... Tres... Dos... Uno... Let's go Vamos a ver Aquí les voy El... La bestia Y me cargan Y vamos a ver Todos... Aquí va Dragon Va Dragon Con Insecto Le tocó Esta vez El monstruo A... Los brasileños Le tocó A... A los dragones Desafi... A los dragones desafiantes Que están desafiando A... En esta ocasión Vamos a ver Uy... 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 Ahí va... Mamá... Va Bandido Bandido 18 Va Pum Rock 21 Pum Rock 21 Va Pum Rock 21 A ver... A ver... A ver... Pum Rock 21 Uy... 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 Vamos a ver... Vamos a ver... Tienen la escopeta Tienen todas las armas Uy... Uy... Se le metió En el medio A los cuatro Como va a ser eso Estaban armados Hasta los dientes Wow... Chicos Y esto es 1 a 1 A favor De los Sidon Leon Han empatado Chicos 1 a 1 Ahí hizo mal El monstruo Porque se le metió En el medio De los cuatro Estaban armados Chicos Se lo cargaron Rapidísimo Uy... Uy... Vamos a ver... Vamos a ver... A quien le toca El monstruo Chicuelos... Va Dragon Va Momo Karikao Bandido Dice... Agarrando la escopeta Va Tum Rock Con la pisolita Tiene... Uy... Tiene Chuy Y la Flama Tower Tiene el otro Vermelon... Le tocó esta vez Esta tercera ronda Le tocó a Oreo Al líder de los Sidon Leo de México Y agarra la Flama Tower Agarra a Obotiquín Para correr Le deja la Flama Tower Uy... Se armaron hasta los dientes Se armaron hasta los dientes Chicos El recuerdo que van uno a uno Vamos a ver Se armaron ahí Va el Dragon Va Momo Uy... Mira Momo Gastando la Flama a todos Porque el monstruo esta de su lado Y no quiere tomar riesgo De que lo vayan a quemar Como quemaron Odita Recientemente Al monstruo de... 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 a otro más de los de los brasileños caen dos aquí uno al ladito del otro están apoderados los que han ido de las armas, ahí va vermelo, 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 uy vermelo, se ha salvado, uy listo, listo, ya se la bajaron, se han bajado los tres, queda nada más el líder, queda nada más el líder, miren ya vamos a ver el líder, ahí va el líder odio con insecto y queda el líder caricao, carioca, carioca, el líder caricao, carioca, de parte del clan de Brasil, este clan de los dragones desafiantes, ahí va carioca, yo no se si es hombre o mujer, déjenme en los comentarios, yo pensaba que era hombre pero creo que es mujer, el hombre tiene un hombre de mujer, y eso me explica, el avatar si no lo se, vamos a ver que dice en los comentarios, déjenme en los comentarios, y bueno chicos y bueno chicos, queda la última sobreviviente, carioca, la líder del clan, del clan dragones, uy dio a una ahí, deja las lufas, la última desafiante sobreviviente, y vamos a ver en que tiene, si de paso no tiene armas, la tiene bien difícil, vamos a detectarla a ella chicos porque es la última sobreviviente, y quiero ver en el momento que se enfrente a uno del clan de los Pion Neon, recuerda que los Pion Neon son cuatro, están los cuatro vivos, y tienen todas las armas, aparte de las armas tienen el mouse, mira uno está vigilando el botiquín, está vigilando, está con aquí nadie, cruza por ahí, armado, tienen un vigilante ahí, los canarios, uy ya llegó atrás, le llegó atrás, le están dando escopetazo, le están llegando escopetazo, madre mía, está activando las balas, uy mira como esquiva las balas, miren como esquiva las balas, será que se podrá escapar, vamos a ver, pasó unos perdigonazos, justo cuando cerraron la puerta, atravesó la puerta, y la han bajado, bueno chicos, ha ganado aquí, esta vez, ya se cayeron, ya cayeron los cuatro, los dragones desafiantes, y queda nada más, y, los Pion Neon están verificando que estén todos muertos, increíble de verdad, increíble, vamos a ver, están sacando sus cuentas, están sacando sus cuentas, chicos, oigan chicos, se han ido arriba los Pion Neon, después que estaban, comenzaron perdiendo, ya han remontado, y se fueron dos a uno, los Pion Neon, dos a uno, dos a uno, versus los dragones desafiantes, tres, dos, uno, let's go, pueden empatar aquí, los dragones desafiantes, hoy dice un tres a uno, vamos a ver que sucede, chicos, se da un empate, vamos a llevar Momo, Caricao, bandido agarrando la, agarrando ahí, y acá, va Chuy, Chuy, 7-7, uy le tocó a los Pion Neon, le tocó a los Pion Neon, los están quemando, Chuy, 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 Chuy se van al primero y se apoderan de la caja y la escopeta hermano, yo creo que nos va a dar un empate uy, miren, miren uy, yo creo que nos va a dar un empate bueno, aquí sigue el Moushro, cargazo y trazo viene el Moushro, viene hablando del Moushro, ahí viene el Moushro ahí viene el Moushro, uy no pero este gran, estamos en Moushro, están encargizando ahi están encargizando ahi wow, wow, wow le encanta, se hace cañonse de ahi, uy se parece que le sacamos a este clan tiene una mala señal lo está bucheando, murió el otro el otro, el otro este está echado, el solo enferrado que pasa aquí Alamira el radio me fue... Se ha bulliado el sucio, ese pie, como se va a bulliar en este momento Uy hermano, no, no tengo miedo... La verdad es líder aqui de en el dragón de este momento que me apreta No lo puedo hacer, carlos ya un sexito, qué poca Todo lo que se podría hacer en este momento es buscar al otro Que se vea vio porque la verdad no sabe que queda un patenete, y ya va a seguir ocupando y si se desconectan gana los el clan brasileño ganan los dragones desafiantes si se desconecta porque ya no mentira si se desconecta el muestro automáticamente ganan los obviamente que van a ganar los dragones vamos a ver vamos a ver qué dicen vamos a escuchar qué dice dios mío y están jugando con fuego y dios ¡Ahhh! ¡Yo te engañé! De la parte de los que han ido con el ácido secreto ¡Cuidado! ¡Bandido sabe que lo gusta! ¡Bandido sabe que lo gusta chicos! Y esa arma ¡Uy! Aquí la tienen Quédate por ahí Si quitan esa arma pueden quemar el monstruo Y a un muleado a veces se quema Y van a ganar ellos y van a empatar ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Uy! 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 Mira, mira Este ya está el líder buscándolo ¡Bandido buscando más completa! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Uy! Este todavía no se desboguea No me lo puedo creer Yo no siento así, es como el bug de las armas Igual con el monstruo Tiene que quedar uno y uno y que se acabe el tiempo azul Y lo que pueden hacer es Que se vaya a un impact ¡Uy! Mira, aquí pasó su amigo Momo con la clama power Se dio cuenta que su monstruo Está buggeado Se encuentra prácticamente solo Prácticamente se encuentra solo Es mal ahora ahí los niños míos Se le buggeó Se le buggeó Un monstruo, qué mala suerte ¡Uy! ¡Uy! ¡Listo! ¡Listo! ¡Madre mía! Ahora sí, chicos Seguro van ahí a quemarlo Seguro van ahí a quemarlo No, chicos La única salvación que tienen Es que se desbloqueen los insectos Que no se tomate a ellos Que están haciendo Un minuto para el minuto 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 Otra opción, chicos Es que... bueno Se mueve el punto rojo Se mueve el punto rojo Se mueve el punto rojo El bandido Lo está empujando bueno chicos esto va a ser un puntazo si lo logran quemar va a ser un puntazo si no tienen que matarse entre ellos y que quede un único que se acabe el tiempo para que quede nulo a ver listo lo van a quemar aquí seguro se quema porque siempre pasa así tiene que acabar el tiempo un minuto que se quede en un minuto y se acaba y queda nulo va a quedar nulo chico va a quedar nulo no no se regalaron 10 puntos para los tíos mío 3 a 1 se han regalado chicos se electrocutaron ellos mismos no me lo puedo creer iba a ser nulo y le dieron el punto a los tíos mío cómo van a hacer eso cómo van a hacer eso puta madre chico iba a quedar la ronda nulo nulo o sea porque la regla se dice que se acaba el tiempo puta madre guacho iba a quedar 1 y 1 pero se mataron se electrocutaron antes que se terminara el tiempo y eso le hizo que le diera el punto a los tíos mío el punto que le faltaba bueno chicos cosas que pasan crean que es nuevo y no se saben muy bien las reglas pero bueno lo tienen que reportar me entiende porque iba a quedar nulo cuando se queda hay una regla que cuando queda bugeada la flama tower o queda bugeada un arma y no pueden matarse tiene que matarse y quedar uno de cada clan para que se acabe el tiempo y así queda nula la partida y se repite qué pasó que estaba contando el tiempo y ustedes se electrocutaron entre ustedes mismos y eso le dio el punto a los tían lío o sea que perdieron por un error de ustedes porque hubiese quedado nulo me entiende es que bueno le dieron el punto a los tían lío 3 a 1 chico si quieren decir algo tienen que saber las reglas chicos para que no cometan esos errores yo no sé si ellos me están entendiendo porque yo creo que hablan en brasil pero bueno y les mando las reglas otra vez por por discord y les explico porque perdieron feo pues o sea y va a quedar nulo y si quieren decir algo si quieren decir algo chicos no sé 3 a 1 no van a decir nada este nos vemos ya hago la encuesta ya hablamos hablamos chicos suscríbete suscríbete dale like comparte suscríbete